Muy buenas y bienvenidos. En este tutorial vamos a realizar una aplicación Qt con ListView y StackView. Esta es la documentación que vamos a comentar. Vamos a hablar un poco sobre el scope, es decir, el ámbito de acceso a las variables dentro de los ficheros QML. Vamos a ver un poco cómo funciona el StackView para crear distintas vistas de la aplicación. Vamos a hablar también un poquito de cómo se utilizan las señales para enviar o comunicar información entre distintos componentes. Vamos a ver el funcionamiento del componente ListView para crear listas dinámicas que puedan ir creciendo con número de objetos y demás. Y vamos a hablar del comportamiento de modelos vistas y delegados en Qt. Bien, en primer lugar vamos a abrir el Qt Creator. Vamos a crear un proyecto nuevo. Un proyecto de tipo Qt, Qt Quick. Vamos a crear el nombre del proyecto. En BuildSystems seleccionamos QMake que organiza los ficheros un poquito de manera más amable. Y la versión mínima vamos a utilizar, bueno, la que nos indica aquí, 5.12 por ejemplo. Y bueno, si queremos agregar traducciones del proyecto, que en este caso lo vamos a dejar como está. Y bueno, pues el kit de desarrollo, que de momento vamos a hacer aplicación de escritorio, luego lo podremos exportar a otras plataformas. Dejamos también la configuración del sistema de control de versiones sin activar. Y bueno, pues aquí tendríamos el esqueleto de la aplicación. En primer lugar tenemos que activar el plugin para que nos aparezca aquí a la izquierda el diseño, el diseñador. En Help About Plugins podéis buscar aquí el Qt Designer, que esté activo, para poder editar en el diseñador los ficheros QML. Entonces aquí si venimos al diseñador, pues podemos ver, digamos de manera gráfica, podemos editar también los ficheros. Bueno, esta es la aplicación principal, entonces lo que vamos a tener también es un listado. Vamos a generar un listado de elementos que podremos realizar las operaciones CRUD. Creación, borrado, lectura y actualización. Entonces, bueno, lo primero que podemos hacer, por ejemplo, es crear un fichero nuevo para indicar el listado. Entonces, nuevo fichero, Qt, QML, Qt QuickDos, y ponemos aquí, por ejemplo, un componente que se llame listado. Lo ponemos en mayúscula, la L, lo creamos dentro del fichero de recursos y tendríamos aquí nuestro elemento. Dentro del listado, podemos editarlo en el diseñador. Podemos añadir aquí, buscar un ListView. Entonces tenemos aquí el componente ListView, podemos añadirlo. Entonces nos crea automáticamente un componente con unos datos de ejemplo. Vamos a hacer que esto ocupe, se expanda la anchura del contenedor. Entonces, en Layout, seleccionamos la opción de Fill, Fill Parent Component, que está aquí. Entonces quedaría el componente de esta manera. Entonces tendríamos un, vamos a verlo aquí mejor. Este sería el código, ListView. El ListView que tiene un identificador para referenciarlo. Esto es para que ocupe el ancho completo de la ventana. Y luego tiene un modelo y un delegado. El delegado es el elemento que se utilizará para representar cada elemento del modelo. Es decir, aquí en el modelo incluye un modelo de tipo lista. Entonces lo que hace es crear una serie de elementos de tipo listElement. Cada uno de los cuales tiene dos propiedades. Nombre, name y color code. Entonces el delegado lo que se encarga es de pintar cada uno de estos elementos listaElement. Entonces el delegado aquí indica que tiene una anchura y una altura y crea un elemento row, en fila, para incluir un rectángulo con un color. El color viene indicado por la propiedad color code del elemento en cuestión. Y un texto, un texto que viene indicado con la propiedad name del elemento en cuestión. Entonces vemos que tenemos grey, red, blue y green. Si venimos al diseñador, pues tenemos dichos elementos, grey, red, blue y green, con los colores correspondientes. Entonces bueno, cuando queramos añadir, editar o modificar elementos o eliminar, tendremos que modificar este modelo. ¿De acuerdo? Añadir, quitar elementos. Y automáticamente el componente ListView, al haber un cambio dentro de un elemento o añadir o borrar, pues actualizará la vista y creará tantos elementos con esta plantilla, por así decirlo, como tengamos. Bien, aquí tendríamos un poco el funcionamiento, digamos, básico del listado. Entonces lo que queremos también es crear un par de botones, aparte de los datos, pues que nos permitan, en este caso, borrar o añadir o, perdón, editar un elemento nuevo. Entonces, bueno, aprovechando que tenemos aquí, dentro del delegado, esto lo tendríamos que hacer en el código. Dentro del delegado, pues podemos crear también unos botones para que aparezcan dentro de los elementos que queremos hacer. Si no controlamos mucho el tema, pues podemos buscar aquí el elemento botón. Aparecen en rojo porque no está cargada la dependencia. Vemos aquí que solamente está importado QtQuick. Entonces, si yo añado aquí un botón, por ejemplo, lo añado aquí arriba, automáticamente me aparece ahí. Y vemos que en el código me ha importado QtQuickControls y ya aparece el elemento botón. Este elemento botón no lo quiero aquí, sino que quiero que aparezca para cada elemento de la lista. Es decir, quiero que aparezca dentro del delegado. Entonces, bueno, pues yo puedo seleccionar el botón y ponerlo dentro del row, aparte del text que tengo aquí. Pues yo copio el botón. Ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Y entonces ahora mismo, pues si vuelvo al diseño, pues tendremos un botón que aparece a la derecha de cada uno de los elementos. Entonces, como digo, esto lo hace el propio delegado. El delegado hace una plantilla para cada elemento y ahora cada elemento aparece un rectángulo, un texto y un botón. En el botón, bueno, pues en vez de ponerle botón, lo que vamos a hacer será un botón que hemos dicho que sería editar. Y vamos a copiar y pegar y vamos a crear otro botón que sea borrar. Y aquí ponemos borrar. Le damos un nombre también al ID. En vez de llamarlo botón lo llamamos editar. Y así lo podemos referenciar dentro del código. Tenemos nuestro botón editar, nuestro botón borrar. Si está todo correcto, pues aparecerá aquí en el listado. Luego podemos mejorar un poco el aspecto. Pero tendríamos para cada elemento de la lista un botón de editar y un botón de borrar. Bien, una de las cosas que queremos hacer es que la aplicación principal muestre lógicamente este listado. Entonces, pues podemos directamente aquí hacer referencia al componente listado y automáticamente nos cargará dentro del fichero main el componente listado correspondiente. Si venimos aquí al diseñador de main, pues veremos que aparece aquí el listado. Entonces, ese listado podemos hacer también que se expanda, que ocupe todo el ancho del componente padre. ¿De acuerdo? El código sería el fill, ancos.fillparent. Y nada, si hemos hecho todo de manera correcta, pues veremos que la aplicación nos muestra el listado. De elementos, vamos a verlo. Ahí estamos. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos aquí unos botones que de momento no hacen nada. Pero bueno, en la aplicación la tenemos operativa. Bien, ¿qué ocurre? El funcionamiento que queremos es el siguiente. Queremos que, bueno, aparte de que aparezca un listado, queremos que aparezca un botón de añadir. En ese botón de añadir, lo que haremos será llamar a un formulario para que aparezca el formulario y podamos poner los datos del nuevo componente. De igual manera, cuando le demos al botón de editar, querremos que aparezca dicho formulario. Entonces, que aparezcan uno encima de otro. Entonces, para eso, lo que vamos a utilizar será el componente StackView. StackView es un componente que nos puede generar, digamos, diferentes pantallas que se van poniendo una encima de la otra y que aparecen con una animación por defecto. Entonces, en primer lugar, tendremos el listado y a continuación, cuando le demos al botón de añadir, por ejemplo, pues aparecerá una nueva ventana que se pondrá encima para editar. Y cuando terminemos de editar, pues cancelaremos y quitaremos dicha ventana que aparece por encima, dicha capa. Son varias capas que aparecen una encima de la otra. Bueno, aquí tenéis un poco la documentación. Se explica más o menos un poco cómo funciona este componente. Bueno, lo que nos interesa sobre todo es las propiedades push y pop. Push y pop es crear un nuevo elemento y pop es eliminar un... Aquí lo tenemos, a ver, métodos aquí. Push es añadir un elemento, es decir, que aparezca una nueva capa encima. Y pop es quitar la última capa de encima. Eso por un lado. Y por otro lado, también nos interesa tener el elemento inicial, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos algunas propiedades. Una de las propiedades que tenemos es initialItem, que es el valor inicial que tendrá nuestro StackView. Entonces, bueno, lo que queremos hacer aquí es, de nuevo, venimos aquí al diseño del componente main. Si no estamos muy familiarizados, entonces buscamos aquí StackView. Aquí aparece, de nuevo está en rojo. Y lo ponemos en la ventana, en el componente principal, en el componente padre. De nuevo, el StackView queremos que ocupe el ancho completo de la ventana, con lo cual le damos al fill, fill parent. Y entonces ya nos ha creado un código. Vemos que tenemos el componente StackView y que además nos ha añadido la dependencia necesaria para poder utilizarlo dentro de nuestro archivo QML. Entonces, muy bien, tendríamos aquí nuestro StackView. Y lo que queremos ahora es que el listado sea el elemento inicial del StackView. Entonces, initialItem, ¿de acuerdo? Va a ser el listado que tenemos aquí arriba. Entonces, si esto lo pegamos... Vale, ya lo tendríamos así. Entonces, como elemento inicial del StackView tendríamos el listado, ¿de acuerdo? Vamos a añadir, aparte del StackView, o dentro del StackView, en el propio listado, lo que queremos es que aparezca un botón, un botón para añadir. Es decir, aquí en el componente listado, aparte de tener el ListView, lo que queremos es que nos aparezca un botón de añadir, como digo. De nuevo, volvemos al diseñador y aquí, pues, en vez de tener solamente la lista, lo que vamos a hacer es añadir que arriba, por ejemplo, aparezca un botón de añadir. Como vamos a posicionar los elementos en una columna, pues podemos poner un posicionador. Podemos añadir un posicionador de tipo column, por ejemplo. Lo ponemos ahí. Ese posicionador de tipo column le decimos que ocupe, de nuevo, el ancho del componente padre. Y el ListView lo ponemos dentro del column, ¿de acuerdo? Y ya queda como hijo del column. Y dentro del column, pues, vamos a poner también, de nuevo, otro botón, ¿de acuerdo? O podemos ponerlo abajo, también. Un poco pasa nada. Y vamos a poner, por ejemplo, un RoundButton, ¿de acuerdo? Dentro de la columna. Lo tenemos ahí. Y el RoundButton sería para añadir elementos. Al utilizar un posicionador, claro, el ListView ya no quiero que me ocupe el ancho completo del padre. Entonces, quito el fill, ¿de acuerdo? Ya tendría los dos. El RoundButton lo tendría ahí. Y a veces tardará un poco en recargar el editor, pero vemos que ya aparece un elemento y otro elemento. El elemento de añadir, ¿no? Otra opción que tendríamos sería añadir el elemento ahí abajo. En plan, con algún tipo de ancla para que apareciera abajo de la pantalla. Luego, el tema visual lo cambiaremos luego un poquito más adelante. De momento lo tenemos así, un poquito básico, pero luego nos centraremos un poco en el tema visual. Bien, el código, pues, tendríamos nuestro posicionador columna con dos elementos. Un ListView, vamos a, aquí lo tenemos, y un RoundButton. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos una columna con dos hijos, ListView y el RoundButton. ¿De acuerdo? Bien, ahora que queremos que cuando pulsemos este RoundButton, creemos un formulario nuevo, ¿de acuerdo? Que sería el formulario de edición. Entonces, ese va a ser un componente nuevo, pero vamos a hacerlo en un archivo aparte, por ejemplo. Entonces, podemos añadir nuevo QtQMLFile y ponemos aquí el formulario. ¿De acuerdo? Le damos a Next, Finish. Y aquí nos construimos en el diseñador un formulario de edición, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podemos poner aquí una serie de botones. Perdón, unos elementos de edición, un TextField, ¿de acuerdo? Este de aquí. Entonces, añadimos aquí un TextField y añadimos un segundo TextField. ¿De acuerdo? Pues tendríamos ahí dos elementos. Vamos a ponerles que aparezcan, por ejemplo, centrados y con las constraints y que aparezcan uno debajo del otro. Entonces, bueno, pues aquí podemos, por ejemplo, decirle que el primero esté referenciado con respecto al... verticalmente y horizontalmente con respecto al padre, por ejemplo, y el otro le podemos decir que esté anclado con respecto al elemento superior. Entonces, también podemos decirle que esté anclado al top de el elemento otro, que sigue este de aquí. Y podemos darle margen cero. ¿De acuerdo? Y que esté referenciado también en el centro, ¿de acuerdo? Horizontalmente con respecto al padre, esta vez sí. Entonces, conseguimos que aparezcan uno debajo del otro. El primero centrado, horizontal y verticalmente con respecto al elemento padre y el otro que aparezca debajo. Es una manera de hacerlo, hay varias, ¿eh? Luego lo iremos viendo. Entonces, tenemos ahí los dos campos y tendríamos luego también, pues, dos botones. Un botón de añadir y un botón de cancelar, por ejemplo. Entonces, vamos a añadir los botones. Un botón, lo añadimos aquí arriba y otro segundo botón que lo añadimos aquí. Ahora veremos también el tema de posicionadores. Si queremos que aparezcan, por ejemplo, uno a la derecha del otro, pues, podemos poner un posicionador de tipo row. ¿De acuerdo? Entonces, ponemos ahí un row y ponemos los botones dentro. Ambos botones. De acuerdo, ya aparecería ahí. Y el row, pues, lo podemos decir que, por ejemplo, esté anclado de nuevo con las partes superior de... Voy a cambiar el nombre de los componentes para saber. Este hemos dicho, lo vamos a llamar el campo name. ¿De acuerdo? Este el campo color code. Este va a ser el botón de cancelar, por ejemplo. Uy, perdón. Minúscula. Y este va a ser el botón de enviar. Entonces, el row, también lo podemos cambiar, podemos decir botones. ¿De acuerdo? Todos estos son ID's. Y entre los botones que estén referenciados con respecto al top de color code, por ejemplo. Ahí. Centrados horizontalmente y el margen del ancla vertical que parezca ahí. Más o menos, luego, insisto, luego mejoraremos esto un poquito. Entonces, el código quedaría de la siguiente manera. Tenemos un formulario. Un formulario con un text field. Estos son los ID's que le he puesto. Identificadores, botones, botón de cancelar, botón de enviar. Podemos cambiar los textos también. Texto cancelar. Texto enviar. Y aquí podemos poner también en el placeholder. Podemos poner nombre. Y podemos poner color. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahora aparecería más o menos el nombre color. Los botones de cancelar y enviar. ¿De acuerdo? Y, bueno, ahí tendríamos nuestro formulario muy básico. Me falta una cosita que es que veis que el fondo está transparente. Vamos a ponerle un... Al ponerlo con el stack view aparecería transparente, entonces quedaría un poco raro. Vamos a poner un rectángulo también. Bien, el rectángulo lo añadimos aquí al propio ítem y lo ponemos arriba del todo para que quede, digamos, por detrás. Soy capaz de ponerlo. Bueno, si no, en el código es más fácil. Entonces cortamos el rectángulo y lo ponemos antes de los text field. De acuerdo, de manera que quede por detrás. Entonces ahora si le hacemos el fill parent, quedaría como un color blanco por detrás. De momento no es demasiado... visualmente no es demasiado perfecto, ¿no? Pero bueno, nos sirve. Bien, entonces continuamos un poquito. Entonces teníamos en el fichero main, teníamos el stack view, que hemos dicho, que es el elemento inicial. Y lo que queremos es que cuando se pulse en el botón este de añadir, por ejemplo, o en el botón de editar, lo que queremos es que en el stack view, aquí, se añada el elemento form, ¿de acuerdo? Que tenemos ahí. Para ello, pues bueno, podemos utilizar los métodos o los eventos de Qt. Entonces, por ejemplo, dentro del listado, tenemos nuestro botón roundButton. Entonces tenemos un evento que es el onClicked, ¿de acuerdo? Y podemos ejecutar un accel. Aquí viene un poco de las distintas maneras de hacerlo que vamos a comentar ahora tranquilamente. La primera es la siguiente. Este elemento listado está dentro de main, ¿de acuerdo? Lo vamos a cargar dentro del componente main. De hecho, lo vemos aquí, que está aquí metido. ¿Lo vemos? Entonces, como estamos dentro de main, tendremos acceso a las variables o a los identificadores del elemento padre, ¿no? En este caso, stack view. Es decir, yo puedo hacer referencia dentro del listado a stack view. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo poner aquí directamente, onClicker, puedo poner stack view.push, ¿de acuerdo? Que el push nos sirve para añadir un elemento o un componente al stack. Aquí se nos presenta uno de los primeros problemas, que es que, claro, para hacer el push tenemos que indicar aquí dentro que queremos añadir un componente formulario, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que el formulario, en principio, no lo tenemos aclarado en ningún sitio, pero queremos que esté por ahí por algún lado de manera que podamos añadirlo. El segundo problema que tenemos es que aquí hacemos referencia a stack view y no es ninguna variable de las que aparecen aquí, con lo cual parece un poco mágico, ¿no? Es decir, sabemos que esto va a funcionar porque está dentro de main, entonces el listado puede acceder a stack view porque es un hijo directo, el de stack view, lo vemos aquí. Aquí, pero aquí el que inspeccione este archivo no lo va a ver claro, ¿no? Entonces, esto es como un poco mágico. Entonces, aquí entra donde podemos ver el tema de las señales, el tema de las señales. Entonces, bueno, los componentes pueden emitir señales, se crean señales automáticamente al cambiar las propiedades, es decir, podríamos tener una propiedad en el componente, hacer un cambio y que entonces detectar en el componente padre el cambio de propiedad, pero también podemos crear nuestras propias señales, ¿de acuerdo? De manera sencilla. Aquí tenemos un ejemplo de una señal, ¿no? Es detección de una señal, la señal onPresetChange, ¿de acuerdo? Y podemos crear nosotros nuestras propias señales, por ejemplo, aquí podemos definir una señal, signal, nombre de la señal, e incluso definir una serie de parámetros. Entonces, en un momento dado podemos emitir esa señal para que la detecte el componente padre. Quizá esto es más fácil explicarlo que hacerlo, o sea, al revés, hacer lo que explicarlo. Entonces, por ejemplo, tenemos que nuestro listado va a emitir una señal que sea la de, por ejemplo, añadir. Entonces, en el listado, que es este elemento, es el ítem de aquí arriba, podemos crear una señal, signal, añadir. Aquí en la documentación lo tenéis como adding signals to custom QML types. Entonces, aquí podemos añadir una señal, signal, nombre de la señal y entre paréntesis los parámetros. En nuestro caso, añadir de momento no lo vamos a poner con parámetros, simplemente la definimos, añadir. Entonces, cuando pulsemos el botón, en vez de hacer stack push aquí, lo que vamos a hacer será directamente ejecutar la señal añadir. Una vez que tenemos esto, en el componente principal, main, aquí, podemos detectar la señal emitida por listado, que es esta señal añadir, y la podemos detectar aquí. Entonces, aquí tenemos declarado nuestro componente listado, aquí, perdón. Entonces, si ahora yo escribo aquí on añadir, ahí la tenemos, podemos ejecutar una acción. En este caso lo que queremos hacer es stack view.push, ¿de acuerdo? Y entonces, ahora aquí sí que se ve visualmente que stack view es este stack view. Es decir, nos hemos llevado esta línea de aquí dentro del listado, donde era un poco mágica, y entonces la hemos cambiado por la creación de una señal. Tenemos añadir, que es esta señal de aquí, y aquí fuera detectamos la señal del componente. Entonces, aquí ya podemos añadir un elemento y tenemos referencia al propio stack view. Bien, el formulario lo queremos crear, pero que no esté visible. Es decir, solamente lo haremos visible cuando lo metamos en el, bajamos el push. Entonces, eso se puede hacer en QML con el elemento component. Component crea un elemento que no aparece por defecto en la aplicación, a no ser que lo instanciemos. Entonces, le podemos decir aquí formulario y va a ser el elemento form. Ahí lo tenemos. Entonces, formulario va a guardar nuestro elemento form que hemos creado antes aquí arriba. Y ahora ya sí, en el push, aquí dentro, podemos decir formulario. Si todo ha ido bien, vamos a verlo, ejecutamos, y al darle a añadir, vemos que efectivamente hay una transición y el stack view se crea un nuevo elemento que es el elemento form. Vemos aquí que nos da un aviso, stack view has detected conflicts con las anchors. Entonces, el mainqml línea 18, tenemos ahí un pequeñito fallo. Vale, y creo que aquí yo he puesto otra vez el anchor fill este que creo que sobra. Entonces, directamente lo volvemos a ejecutar y creo que ahora ya va a ir más fluido. Ahí estamos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya tenemos la manera de añadir al stack view un elemento cuando le hayamos dado un componente dentro del listado. De igual manera, dentro del listado, cuando le damos a editar, ¿de acuerdo? Cuando le damos al botón de editar, dentro del delegado, cuando le damos al botón de editar, lo que vamos a hacer será emitir también una señal, la misma señal de añadir, ¿no? On clicker, añadir, ¿de acuerdo? Entonces, si lo volvemos a ejecutar, pues tanto si le damos al botón del más como si le damos a editar, ¿de acuerdo? A editar, pues nos aparecerá el formulario. Hasta ahí más o menos todo bien. Entonces, ahora queremos también hacer que cuando le demos a cancelar, volvamos atrás. Entonces, cuando le damos a, en el formulario de edición o de creación, si le damos al botón de cancelar, que volvamos hacia atrás. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues en el formulario de edición tenemos aquí nuestro botón, nuestro botón de cancelar. Y de nuevo, lo que queremos hacer es aquí un on clicker y hacer algo para que el componente main lo que haga es un pop. Entonces, aquí tenemos el formulario, ¿de acuerdo? Entonces, queremos aquí añadir una rutina que podamos detectar aquí para llamar al stack view y que haga un pop, es decir, que quite el formulario de la vista. De igual manera, lo que vamos a hacer es utilizar una señal, ¿de acuerdo? Entonces, dentro del ítem podemos definir una señal que sea signal cerrar o cancelar, como queráis llamarla. Vamos a llamarla cerrar, ¿de acuerdo? Y una vez que tenemos ahí nuestra señal de cerrar, pues cuando pulsemos en el botón de cancelar, lo que hacemos es llamar a cerrar. Muy bien, guardamos cambios. Y en el fichero principal, en el formulario, ahora podemos decir on cerrar. Si me lo pilla. Ahí está, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es stack view punto pop. Pop no me hace falta parámetros porque directamente elimina el último elemento que ha aparecido en el stack view. Entonces, si le damos, yo veo que puedo añadir un elemento, darle a cancelar. Si me hay algún fallito en la transición, darle a un elemento y darle a cancelar. Lo vemos ahí. ¿De acuerdo? Entonces ya tendríamos la navegación a través del stack view. De esta manera, como digo, pues dentro del listado se emiten una serie de señales. Perdón, una señal de añadir. Dentro del formulario hay una señal de cerrar. Y ambas señales son interceptadas dentro del main para controlar la navegación del stack view que está creado dentro del main. Bien, faltaría implementar lo que es la funcionalidad propiamente dicha. Entonces, por ejemplo, cuando le demos a borrar, que se borre el elemento, cuando le demos a editar, cuando le demos a añadir. Vimos con borrar. En borrar, recordemos que estamos aquí en listado y que tenemos el botón de borrar. Entonces queremos que cuando le demos aquí al clic se produzca un borrado. Bien, ¿qué es el borrado? El borrado es acceder al modelo. ¿De acuerdo? Este modelo de aquí. Y eliminar el elemento correspondiente. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues a través del delegado, dentro del delegado, tenemos acceso a una propiedad que se llama index, que nos hace referencia al índice del elemento que estemos editando en este momento. Entonces, si le damos aquí a borrar, dentro del evento o de la función onClicker, podremos acceder al índice y con lo cual podremos llegar a este modelo. Entonces, el borrado lo podríamos hacer directamente desde aquí. La edición igual, es decir, cuando le demos a editar, lo que haremos será... Lo que pasa es que la edición es un poquito más complicada, porque cuando le demos a editar, lo que queremos es acceder al formulario y una vez que en el formulario le demos al botón de enviar, modificar el modelo del listado. Es decir, desde el formulario tenemos que decirle de alguna manera o que el listado detecte que el formulario se ha cerrado y coger sus datos y demás. Entonces, esta comunicación es un poco complicada, porque ahora mismo, tal como lo tenemos hecho, listado y form no son visibles el uno desde el otro. Solamente son visibles desde el fichero main, que es el que tiene acceso al listado y el que tiene acceso al formulario. Entonces, una manera sencilla o más cómoda es la siguiente. Vamos a coger este modelo y vamos a llevárnoslo al fichero principal. ¿Qué queremos borrar? Emitimos una señal desde el listado, botón borrar, que detectamos en el fichero principal y borramos el elemento correspondiente. ¿Qué queremos editar? Dentro del form, cuando se cierra el formulario, emitimos una señal. Enviamos a través de la señal los datos del elemento editar, la detectamos aquí y modificamos el modelo. Es decir, vamos a centralizar el modelo en el fichero principal. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues es relativamente sencillo. Aprovechamos aquí dentro del listado que tenemos el modelo. ¿De acuerdo? Lo tenemos aquí, lo copiamos y lo pegamos dentro del fichero principal. Ahí lo tenemos. Y bien, una vez que lo tenemos aquí, se lo tenemos que pasar, es decir, este va a ser el modelo que vamos a modificar, con lo cual listado, el componente listado de aquí, tiene que recibir este modelo. Para que reciba este modelo necesitamos dos cosas. Entonces, un ID, podemos aquí poner modelo, ¿de acuerdo? Y indicarle aquí, pasarle de alguna manera de aquí al componente listado el modelo. Es decir, listado ya no va a tener su modelo definido aquí, sino que le va a venir desde fuera. Ahora, aquí tenemos dos opciones, crear una propiedad, una propiedad es como un parámetro que le llega al componente, o crear, entonces, si hacemos eso, lo que ocurre es que esta información ya no le va a llegar al componente a nivel interno, sino que le va a llegar desde fuera. Pero si hacemos eso, entonces, al nivel de edición, perdemos el aspecto visual. Ahora os comento lo que quiero decir, por ejemplo, aquí en ítem, en el ítem del listado, podemos decir una propiedad, property, ¿de acuerdo? Y podemos definir el tipo de propiedad, vamos a poner de momento en plan sencillo variable, y ponemos aquí modelo, ¿de acuerdo? Y aquí definimos, esto lo voy a poner borrado, hasta aquí. Porque no lo quiero perder. Y entonces, el model le ponemos aquí modelo, ¿de acuerdo? Es decir, esto, esta propiedad del componente listview, ya no es un literal, ya no viene desde aquí, sino que viene de una propiedad externa. Entonces, yo desde el archivo principal, al listado, le puedo decir ahora, al crear esa propiedad, le puedo decir que modelo es modelo de aquí abajo, ¿de acuerdo? Voy a ponerle aquí modelo principal, para que no haya confusión, ¿de acuerdo? Si lo he hecho bien, ahora, al componente listado, el modelo que le voy a pasar es este de aquí. Guardo cambio, si hago la prueba, si todo lo he hecho bien, que espero que sí, ahí está, funcionando. Ahora, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente, dentro del listado, claro, el modelo ya viene de fuera, pero cuando yo le doy aquí a editar, he perdido la referencia. Porque, claro, lógicamente, cuando edito el componente, el parámetro que le llega es un objeto vacío, es nulo. Entonces, de cara al diseño, pierdo el cómo va a quedar. Entonces, vamos a hacer otra opción. La otra opción es la siguiente. Yo dejo esto, dejo este modelo aquí, ¿de acuerdo? Y creo una propiedad de tipo alias, ¿de acuerdo? Que se llame modelo y que va a ir referenciada al listView.model. ¿Vale? Creo que no lo he puesto bien la sintaxis. Creo que me falta aquí unos puntos. Eso es. Entonces, esto es un alias. Es una propiedad que hace referencia a esta propiedad, a model, o sea, a listView.model, a esta de aquí. Entonces, si aquí me llega un parámetro, esto se va a sustituir. Pero, si estoy en la fase de diseño, es decir, si no me llega nada, por lo menos lo puedo ver. Para ver si funciona, pues vamos a cambiar el modelo del main. Por ejemplo, voy a dejar solamente un elemento. Ahí lo tenemos. Ahí, perdón. Ahora sí lo tenemos. Entonces, el modelo principal de la aplicación tiene un elemento, pero el que tengo aquí, digamos, de placeholder, ¿no? O de plantilla para el diseño, es de cuatro, o los que yo quiera, ¿no? Para el tema de diseño, ¿no? Entonces, si pruebo, pues veo que cuando lanza la aplicación, si todo está correcto, que no lo está, debería aparecer solo uno, que es el de fuera. Voy a ver el fallo. Vale, aquí tenemos el fallo, que me he dejado antes, el listado este, cuando lo he copiado aquí dentro como elemento inicial del stack, me he dejado. Por eso aparecía la animación también rara. Entonces, esto sobra. Vale, y ahora ya sí. Entonces, al elemento listado le paso como modelo este modelo de aquí fuera, de un elemento, pero internamente para el diseño sigo dejando este liderazgo. Al hacer alias aquí, la variable que viene de aquí fuera, el modelo principal, le pasaré el otro. Entonces, ahora ya creo que sí. Vale, ahí lo tenemos efectivamente. Al iniciar la aplicación aparece el modelo que crea, el que tenemos fuera. Este será el modelo principal de la aplicación. Y el de aquí dentro nos servirá exclusivamente para el diseño, para ver cómo queda. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos cuatro elementos para ver el aspecto visual. Entonces, con el alias lo que hacemos es reemplazarlo. Bien, una vez que tenemos el modelo aquí fuera, pues ya controlamos, de alguna manera, su modificación desde el fichero principal, cosa que también es deseable. Es decir, que sea el propio fichero principal el que tenga el acceso al modelo de datos. Entonces, aquí dentro, tanto si desde el propio listado hacemos un borrado, como si desde el formulario enviamos tanto para añadir como para editar, pues podemos controlar el resultado con eventos a través del fichero principal. Vamos a hacer el aspecto del borrado, que sería la función de borrado, que sería la más fácil. Entonces, aquí, bueno, pues podemos utilizar el mismo modelo de antes. Podemos crear una señal, una señal que sea la señal borrar. ¿De acuerdo? Creo que aquí me ha faltado, perdón, sí, aquí me ha faltado un paréntesis. Entonces, aquí, en el propio listado, pues tenemos aquí la señal borrar. Entonces, tenemos signal borrar. Y aquí la única diferencia es que vamos a tener un parámetro. Entonces, el parámetro, de acuerdo con la documentación de Qt, tenemos que indicar el tipo de datos y el nombre. Entonces, en este caso, lo que vamos a indicar al borrar es el índice. Int, índice. Una vez que tenemos la señal, pues cuando pulsemos en el botón de borrar, del elemento del delegado, con clique de nuevo, con clique, lo que hacemos es llamar a la función borrar y le pasamos como parámetro el índice del elemento. Entonces, esto ya es un tema de cómo está construido Qt, o Qt, entonces dentro del delegado tenemos acceso a una variable que se llama index que hace referencia dentro del modelo a el elemento que estemos mostrando en ese momento. Entonces, cuando pulsamos en borrar, lo que haremos será emitir la señal borrar y pasando como parámetro el índice. Bien, para tratar la señal, aquí tenemos un ejemplo, en este caso, perdón, aquí abajo, un activated, la señal activate que tiene dos parámetros, pues se captura de la siguiente manera. Es con una función flecha de Javascript, número de parámetros y luego el código que vamos a hacer. Entonces, bueno, volvemos al main, pues esta señal la emite el componente listado, con lo cual el componente listado que está aquí dentro, igual que tenemos en añadir, pues ahora tendremos on borrar. Ahí lo tenemos. En nuestro caso tenemos un solo parámetro, podemos omitir los paréntesis, entonces el parámetro de la función, índice, entonces índice, lo que vamos a hacer es lo siguiente, creamos una función, vamos a hacer varias cosas, cuando borremos, lo que queremos hacer es acceder al modelo y borrar el elemento en cuestión. Modelo principal, punto, creo que es remove, exacto, y dentro de remove tenemos que indicar el índice de elemento que vamos a borrar. Pues justo la información que me da la función borrar, desde aquí. Entonces ya lo tendría. Y claro, también, bueno, y ya está, en principio borrar no vamos a hacer nada más. Si todo ha ido bien, nos aparecerá un solo elemento del modelo, ahí lo tenemos, le damos a borrar, le hemos fallado, property borrar of listado, el 65, es nuestra función, ah, vale, porque la función no la he puesto sin referencia, entonces es del propio elemento de aquí arriba. entonces igual que antes hemos hecho, vale, creo que el problema es que hemos puesto, añadir ha funcionado, no sé por qué, pero tenemos que poner referencia a donde está definida. Entonces, si a esto le ponemos un id, listado, de acuerdo, entonces aquí, para que la encuentre, ponemos listado, punto, borrar, vale, y aquí pondríamos listado, punto, añadir, es decir, esta señal está definida ahí, en la documentación, efectivamente, veis ahí que pone root, elemento raíz, punto, nombre de la señal, entonces aquí igual, es el elemento, punto, nombre de la señal. Vamos a ver ahora, en principio, quitamos los mensajes, ahí estamos, de acuerdo, entonces vemos que podemos borrar el elemento. Entonces, bueno, de nuevo, la operación ha sido la siguiente, tenemos en un componente, queremos acceder a una función que hace uso de los datos que están aquí, de acuerdo, desde fuera, entonces lo que hacemos es emitir una señal, en este caso la definimos nosotros, la señal borrar, le pasamos un parámetro, y en main detectamos dicha señal, y hacemos la operación, que es eliminar el elemento. nos quedaría nada más añadir elementos y editar elementos, vamos a hacer la parte de añadir, en la parte de añadir sería, dentro del listado, en nuestro botón, en este de añadir, lo que hacemos es llamar a añadir, añadir lo que hacíamos aquí, añadir era agregar a que se muestre el formulario, de acuerdo, y entonces, digamos, la acción de añadir, lo que tenemos que hacerla es detectar, cuando el formulario ha enviado los datos, entonces cuando hemos pulsado en el botón de envío, este de aquí, de nuevo, aquí pues podemos definir, en el propio formulario, voy a llamarlo esto, formulario, lo he llamado item 1, lo vamos a cambiar el nombre, formulario, hemos definido la señal cerrar, vamos a definir la señal enviar, de acuerdo, y la señal enviar, la vamos a ejecutar, cuando pulsemos aquí en enviar, entonces, cuando on click, en enviar, lo que vamos a hacer es, enviar, cuando pulsamos en el botón, ejecutamos la señal enviar, y en main, en el formulario, aquí, igual que tenemos el on cerrar, tenemos el on enviar, de acuerdo, y aquí de momento vamos a hacer lo mismo, view.pop, aunque haremos más cosas, entonces si lo hemos hecho bien, pues tanto si le damos a cancelar, como si le damos a enviar, simplemente cerraremos el formulario, y el stack view, volverá al estado anterior, entonces yo lo doy a editar, lo doy a cancelar, esto ya funcionaba antes, le doy a editar, le doy a enviar, de nuevo, he cometido el mismo error que antes, de acuerdo, me he puesto aquí en el formulario, enviar, de acuerdo, tengo que poner formulario.enviar, formulario.enviar, ahí, y formulario.cerrar, ahora sí, ahí, he cometido otro error aquí, punto, vale, guardamos cambios, y editar, enviar, se cierra, efectivamente, editar, cancelar, se cierra, vale, pero claro, no solo queremos cerrar el formulario, sino que queremos recoger los datos, que haya generado, para crear un nuevo elemento, o modificar el elemento correspondiente, ¿dónde? aquí, en este modelo, es decir, on enviar, necesitamos saber, primero, si estamos editando, si estamos creando, y a continuación, los datos, de envío, vale, entonces, bueno, aquí podemos, es sencillo, simplemente necesitamos definir una serie de parámetros, de acuerdo, de momento, vamos a necesitar los parámetros, de que el usuario haya escrito en los campos, en name y color code, de acuerdo, entonces, ambos casos van a ser strings, entonces, string, vamos a poner, por ejemplo, nombre, y string, código, color, de acuerdo, entonces, cuando le damos a enviar, vamos a enviar, el contenido, de estos campos de texto, en este caso, el contenido de name, name, punto, en Qt, lo almacena dentro de la propiedad text, de acuerdo, y en el segundo elemento del text field, que es color code, color code, de acuerdo, punto text, también, entonces, cuando pulsemos en enviar, generaremos la señal enviar, pasando como parámetros, texto, el nombre, perdón, y el código de color, el fichero principal, on enviar, ahora, recibirá dos parámetros, el nombre, y el código de color, de acuerdo, como son dos parámetros, los ponemos entre, paréntesis, y aquí, pues por ejemplo, de momento, solamente vamos a mostrar, en consola, para ver si funciona bien, de acuerdo, este tema, entonces, si yo pruebo, me falta una llave, creo que me la había puesto, vale, ahora sí, creo que está bien, y si yo le doy aquí a editar, escribo A, y aquí B, le doy a enviar, de acuerdo, en teoría, tengo aquí, lo veis, A y B, y si pongo aquí, nuevo, nuevo 2, le doy a enviar, efectivamente, tengo los datos, es decir, estoy recibiendo los datos, ahora bien, también necesito saber, si estoy editando, o estoy creando, y además, cuando estoy editando, yo lo que quiero es cargar el formulario, con los datos actuales, del elemento en cuestión, es decir, si estoy editando este elemento, pues me interesa que aquí aparezca grey, y el código del color, mientras que si estoy creando un elemento nuevo, entonces sí que quiero que aparezca el formulario vacío, entonces bueno, pues eso lo podemos hacer, el formulario en principio, no sabe si es de edición, o no sabe si es de creación, pero podemos pasarle un parámetro, una propiedad, de tipo, por ejemplo, entero, que sea, si es edición, o creación, vamos a poner la booleana, por ejemplo, para controlar, por ejemplo, si es edición, entonces cuando yo, llame al formulario, aquí este formulario, cuando, aquí en listado, en añadir, de acuerdo, del listado, que es para añadir un elemento, crear el formulario, y le pasaré los datos correspondientes, entonces aquí, en el listado, llamaba a añadir de dos maneras, la llamaba a añadir, en el botón de envío, de creación, perdón, de acuerdo, y en el botón de edición, ¿vale? Entonces, ahora lo que puedo hacer, es, en vez de mandar la misma señal, lo que puedo hacer, en lugar de eso, es mandar un parámetro, es decir, indicar si estoy editando o no, entonces, por ejemplo, añadir, va a tener, un parámetro, bool edición, de acuerdo, entonces si estoy editando, que estoy aquí, mando true, y si estoy añadiendo, mando false, de acuerdo, entonces el, fichero principal, detecta, de acuerdo, esto de aquí, añadir, y ahora, con añadir, es, recibe un único parámetro, que es editando, de acuerdo, uy, ahí lo tenemos, de acuerdo, y entonces, cuando añadir, como digo, recibe un parámetro, y entonces, esto vale true, si estoy editando, y false, si no estoy editando, entonces lo que quiero es, cargar el formulario, y en el método push, de la carga de formularios, en el stack view, aquí, os explica, la función, si soy capaz de encontrarla, método, aquí lo tenemos, push, podemos crear un ítem, y a continuación, indicar una serie de propiedades, de acuerdo, entonces podemos pasar aquí, al formulario, un objeto, con propiedades, y en esas propiedades, le vamos a decir al formulario, si estamos editando o no, de acuerdo, entonces, aquí le vamos a decir, la propiedad hemos dicho que se llama, edición, edición, editando, de acuerdo, entonces, que estamos haciendo con esto, cargar el formulario, pasándole en su parámetro, esta variable que hemos creado aquí, property, edición, de acuerdo, le pasamos, lo que nos ha dicho el listado, que estamos haciendo, es decir, si estamos editando, le estamos pasando true, y si estamos añadiendo, estamos pasando false, de acuerdo, entonces aquí tenemos true o false, con lo cual creo el formulario con true o false, de esta manera, el formulario recibe en este parámetro, si está editando o no editando, entonces, ¿qué ocurre? pues que cuando yo envío el formulario, aparte de indicar los datos, indicaré también si estoy editando o no estoy editando, entonces aquí puedo poner, enviar directamente formulario punto edición, de acuerdo, formulario es este elemento de aquí, punto edición, de tal manera, que cuando yo pulse en el botón enviar, mi programa principal va a recibir, cuando pulse el formulario en enviar, no ya los datos, sino también, si estoy editando o no estoy editando, de acuerdo, vamos a ver si es verdad, si no nos hemos perdido, entonces aquí, de acuerdo, guardo cambios, save all, si no he metido ningún fallo, muy bien, entonces si le doy a editar, y envío el formulario, A, B, es A, B, un definite, no lo he hecho bien, y si le doy a añadir, A, B, lo mismo, un definite, no lo he hecho bien para variar, y el fallo está efectivamente que enviar, aquí en el formulario, aquí arriba, exacto, en la definición se me olvidó poner, bool, enviar, vale, ahora sí, de acuerdo, entonces ahora, enviar tiene tres parámetros, la definición tiene tres parámetros, y la captura, la escucha, tiene uno, dos y tres parámetros, ahora espero que sí que funcione, lo veis ahí, too many arguments, era el fallo, vamos a ver, entonces le doy a editar, A, B, A, B y true, porque estoy editando, y si le doy a añadir, B, C, o D, C, D, C y false, estoy añadiendo, de acuerdo, con lo cual, por fin, aquí dentro puedo controlar, entonces, sí, editando, hago una cosa, y si no, hago otra, de acuerdo, ¿qué tengo que hacer cuando esté editando? pues el modelo, modelo principal, ahí, punto, set, de acuerdo, el set, me permite modificar un elemento, de acuerdo, eso lo tenéis explicado aquí en models en views, y entonces aquí, la propiedad set, aquí el list model, creo que está aquí en list model, set, tenemos que indicar el índice del elemento, y los datos en ese formato, parecido a como hemos hecho antes, entonces aquí en set, ah, bueno, y una cosa más, claro, en edición necesito saber el elemento que estoy editando, de acuerdo, entonces aquí en, bueno, vamos a hacer el otro primero, de acuerdo, vamos a hacer este de momento, el de añadir, entonces, el de añadir sería, modelo principal, punto, append, de acuerdo, añadir, de acuerdo, y el de añadir, pues lo tenéis aquí también puesto, ahí lo tenéis, y simplemente mandamos los datos, entonces aquí el append es muy sencillo, porque simplemente tendremos que poner el nombre de la propiedad del objeto, name, nombre, de acuerdo, parámetro nombre, código, color, ponemos aquí, perdón, la propiedad se llama color code, ¿no? aquí está el modelo, ¿lo veis? color code, pues color code, código color, ¿de acuerdo? es esta de aquí, y si estamos añadiendo, añadimos un elemento nuevo, aquí me ha faltado una llave, creo, ahí está, esto lo podemos quitar y cerramos el formulario, ¿vale? vamos a ver si es verdad, que lo hemos hecho bien, entonces añadimos un elemento, el color, color 2, y el elemento pues 0000FF, vamos a enviar, y ahí tenemos, creo que me ha faltado algún, algún código más, color 3, 0000FF, enviar, vale, ahí lo tendríamos, me falta algún detalle del tema, del tema del tipo de variables y demás, pero bueno, vemos que efectivamente, podemos ya añadir y borrar, nos faltaría el tema de la edición, el tema de la edición es muy parecido, el código es prácticamente igual, ¿de acuerdo? pero lo único es set, y como primer parámetro, tenemos que poner el índice del elemento, que tenemos que modificar, ¿de acuerdo? y le pasamos como parámetros, los parámetros que nos da el enviar, entonces enviar, me tiene que decir también, cuál, o qué elemento, estoy editando, ¿no? Entonces, en el listado, cuando yo trabaje aquí, con el botón de, de, editar, un clic, añadir true, una de las cosas que puedo hacer, es, indicar también el índice, recordamos que, al estar dentro del delegado, tengo acceso a la variable index, ¿de acuerdo? igual que para borrar, paso el index, para editar, también paso el index, ¿de acuerdo? con lo cual, añadir, booledición, int, índice, ¿de acuerdo? Tengo como parámetro el índice, Aquí no es necesario que lo pase, en este botón, puedo directamente, no llamar al parámetro, porque no lo voy a utilizar, ¿de acuerdo? en el fichero principal, cuando yo llame a añadir, añadir aparte del parámetro editando, repito aquí, tengo ahora dos parámetros, el parámetro índice, entonces, índice, ¿de acuerdo? y entonces yo lo que hago es llamar al formulario, y le digo también, le paso una propiedad que sea índice, índice, por ejemplo, ¿de acuerdo? y le paso este parámetro en su propiedad índice, el formulario de nuevo, necesitará recibir ese parámetro, ¿de acuerdo? es igual que tengo una property edición, property, int, índice, ¿de acuerdo? ¿vale? el formulario recibe, esta propiedad, y cuando, ya por último, cuando le doy a editar, exacto, aquí, en enviar, le paso, formulario.indice, ¿de acuerdo? en formulario enviar, índice, y aquí lo pongo también como parámetro, int, índice, ¿de acuerdo? ¿qué es un formulario de añadir? esta variable, esta propiedad no llega, ¿vale? no la paso, o no está definida, pero me da igual, porque luego tampoco la voy a capturar aquí, ¿de acuerdo? no la voy a escuchar aquí, en el de añadir, índice no se utiliza, pero aquí sí, ¿vale? entonces, aquí enviar, pues tendrá una propiedad más, índice, que coincidirá este parámetro con este, repito, porque el formulario ahora, enviar, tendrá cuatro parámetros, dos, tres, y cuatro, ¿vale? si todo ha ido bien, vamos a ver si es verdad, si le vamos a editar, nos falta un último detalle, claro, es el darle a editar, pasarle los parámetros, entonces, cuando estemos en el formulario, cuando lo hayamos dado a crear el formulario, aparte de decirle si es edición y tal, tenemos que pasarle los datos, ¿de acuerdo? los datos del elemento que estamos editando, si no nos aparece el formulario en blanco, entonces, ¿qué ocurre? pues que cuando, vamos a editar el formulario, cuando creamos el formulario, necesitamos pasarle, también, los datos por defecto del elemento que vamos a recibir, entonces, de nuevo, necesitamos poner aquí, property, string, el nombre, property, string, el color code, ¿de acuerdo? entonces, el formulario va a recibir estos parámetros, y los va a mostrar en los campos correspondientes, entonces, aquí en nombre, la propiedad text, recibirá el parámetro que le envíen aquí, y en el color code, text, recibirá la propiedad que tengamos aquí arriba, ¿de acuerdo? vamos a poner referencia para que no, además, he puesto el mismo nombre aquí, que no es buena idea, código color, o, digamos, dato nombre y dato color, voy a poner, ¿vale? ¿de acuerdo? entonces, aquí en text fill este, el text, va a recibir formulario, punto, dato, nombre, y aquí, formulario, punto, dato, color, ahí lo tenemos, ¿vale? entonces, si me pasan estos datos, automáticamente los muestro en el formulario, si no me los pasan, pues no muestro nada, entonces, la aplicación principal, tiene que controlar si está editado, editando o no editando, ¿vale? entonces, si, estamos editando, haremos una cosa, y si no estamos editando, haremos otra, ¿qué haremos si no estamos editando? por lo que habíamos puesto por defecto, creamos el formulario, lo añadimos, y le pasamos simplemente edición, y índice, y si estamos editando, pasamos edición, pasamos índice, pasamos, dato nombre, y pasamos dato color, aquí tenemos acceso al índice del modelo, con lo cual, los datos del elemento que estamos utilizando, son modelo principal, punto, get, obtenemos, el, el elemento correspondiente que estamos editando, punto, name, y dato color, es modelo principal, punto, que, elemento que estamos editando, punto, color code, ¿de acuerdo? en el caso de añadir, podemos hacer lo mismo, si queremos, que no quede, null, ni cosas por el estilo, y decirle simplemente, pasamos, unos textos, en blanco, ¿de acuerdo? esto hay otra manera de hacerlo, un poquito más curiosa, pero bueno, más o menos, se entiende la idea, entonces, si estamos editando, cuando pulsemos el botón de, o cuando recibamos el, el evento añadir, que recordemos que se hace tanto para, editar como para añadir, pues controlamos, si estamos editando, si el formulario nos dice, oye, estás editando, aquí en este botón, en el botón de enviar, formulario de edición, estás editando, ¿vale? pues entonces, cargamos el formulario, diciendo editando false, el índice que no va a estar definido, perdón, aquí, el índice que no va a estar definido, el dato nombre y el dato color. Bueno, vamos a ver si funciona, borramos mensajes, bien, entonces, estamos editando, ahí, he tenido un pequeño fallo, veis que se carga aquí el, es un fallo de nombre de variable, creo, dato nombre, dato color, dato nombre, dato color, dato color, dato nombre, eso parece que está bien, y siguiendo con, aquí me he equivocado, formulario, no es, entonces es, creo que aquí en el form, aquí, vale, está mal escrito, formulario, ahora sí, vamos a ver, vale, editamos, ahí estamos, de acuerdo, entonces, grey 22, le doy a enviar, ahí tenemos, hemos cambiado el código, si ponemos aquí otro color, red, ahí lo tenemos, blue, ahí lo tenemos, si creamos un elemento nuevo, lo mismo, insufficient arguments, aquí tenía otro pequeño fallo, listado.com, 1075, con clic, añadir false, ah, claro, el índice podemos poner aquí 0, en plan, no vamos a editar ninguno, vamos a ver ahora, añadimos, nuevo, ponemos aquí blue, por ejemplo, vamos a enviar, ahí está, de acuerdo, por fin lo hemos conseguido, entonces podemos borrar, podemos añadir, nuevo, dos, green, por ejemplo, de acuerdo, ahí lo tenemos, y podemos editar, y ya tenemos la aplicación, pues, completamente funcional, en recapitulando, lo que hemos hecho, ha sido dividir la aplicación, en tres grandes archivos, el primero que se encarga, de almacenar, el modelo de datos, y el stack view, que es la navegación principal, del, de la aplicación, luego también carga el formulario, lo tiene como en segundo plano, la aplicación funciona de la siguiente manera, inicialmente, en el stack view, se muestra el listado, de acuerdo, el listado de, de elementos definidos en este modelo, y, en dicho listado, pues tiene, listado de elementos propiamente dicho, y un botón de añadir, luego cada elemento tiene, dos botones, para borrar, y para editar, lo que hacemos es capturar, las, los eventos que se producen, en dichos botones, para, generar una serie de señales, y que dichas señales, perdón, añadir y borrar en este caso, sean capturadas por el programa principal, entonces, el listado, genera la señal añadir, o la señal borrar, y el formulario, genera la señal cancelar, o la señal enviar, ¿de acuerdo? En función de lo que, de cada una de las señales, pues ejecutamos las acciones correspondientes, la más sencilla de todas, es el botón de cerrar del formulario, que simplemente es, vuelve la navegación atrás, al listado principal, y un poco las más complejas, pues son las del envío del formulario, donde hemos controlado, que estemos editando, o no estemos editando, en caso de estar editando, el índice del elemento que estamos editando, entonces, en función de si estamos editando o no, pues lo que hacemos es añadir, o modificar un elemento del modelo, para añadir, solamente necesitamos los datos del formulario, para modificar, necesitamos también, la posición del elemento del modelo, esa posición, recordemos, nos la da, dentro del delegate, la variable index, ¿de acuerdo? Con lo cual, index nos sirve para identificar el elemento, lo que es el listado, el listado también, pues, tenemos la, los eventos añadir, ¿de acuerdo? que nos sirven para construir el formulario, el formulario, lo vamos a compartir, tanto para edición, como para creación, y entonces, en ambos casos, necesitamos, pasarle al formulario, indicarle distintas cosas, ¿eh? En primer lugar, los datos por defecto, es decir, si estamos editando, pues queremos cargar el formulario, los datos del elemento, que estemos editando, eso lo conseguimos, mediante la variable índice, entonces, al pulsar el botón editar, se genera un índice, y lo que, finalmente llega aquí, entonces, pasamos el formulario, indicando esa referencia, pasamos también los datos, de los, por defecto, en el caso de editar, y en el caso de crear, pues pasamos formulario vacío, ¿no? Esto también se podría haber hecho de otra manera, es decir, el formulario, o incluso, el listado, en vez de tener aquí el mismo evento añadir, podríamos haber puesto un evento añadir, y un evento editar, que fueran diferentes, con lo cual, aquí, capturaríamos, no solamente, un añadir, y tendríamos el if, sino que tendríamos dos eventos, y uno ejecutaría una parte, del código, solamente esta parte del código, y otro ejecutaría otra parte del código, es otra manera de hacerlo también, quizá habría quedado un poquito más sencillo, porque no tendríamos que controlar aquí, estos parámetros, el true, el index, y todo eso, pero bueno, en ambos casos, sí que es necesario, que al formulario, le llegue la información, le llegue la información de los datos por defecto, de si estamos editando o no, y luego si estamos editando, pues necesitamos saber el índice que estamos editando, al listado por otro lado, solamente le va a llegar como información el modelo, repito, el modelo es necesario que esté en el archivo principal, para facilitar de alguna manera, o centralizar el código, de modificación de la aplicación, bien, quedaría pues dar los últimos retoques, en lo que es el aspecto visual, o hacer alguna pequeña modificación, alguna de las mejoras que podemos hacer, por ejemplo, son en el formulario, por ejemplo, que cuando se le dé al enter, en los campos, pues también se ejecute el envío, es decir, que no haya que darle solo el clic, entonces eso lo podemos hacer, con, en los text field, tienen una opción, que es on accepted, ahí está, de acuerdo, entonces podemos ejecutar el mismo código, entonces para no repetir todo esto, lo voy a copiar, voy a crear una función, en el ítem de aquí arriba, de acuerdo, entonces aquí podemos crear una función, que sea la función enviar formulario, por ejemplo, es muy sencillita, y simplemente vamos a copiar el código, que tenemos ahí abajo, la función enviar formulario, pues hace referencia al formulario, es decir, este elemento, voy a dar aquí un espacio, y envía pues los datos, como teníamos antes, entonces aquí, pues en vez de poner esto de aquí, el enviar y todo eso, que ya lo tenemos abajo, pues simplemente hacemos punto enviar formulario, creo que le he puesto bien, y entonces el on accepted, este que tenemos aquí, podemos poner también formulario, punto enviar formulario, ahí lo tenemos, entonces por ejemplo, tanto aquí, como en el otro text field, de acuerdo, vale, si guardamos cambios, pues ahora, tanto si pulsamos con el botón, de acuerdo, ponemos aquí blue, tanto si pulso con el botón enviar, como si le doy al enter, de acuerdo, pues envío el formulario, entonces de cara al usuario, es mucho más cómodo, una otra cosa que nos había quedado pendiente, es un poco el diseño del listado, que tenemos un poco precario, ha sido fallo mío, el round button este, ponerlo aquí tan chungo, pues esto lo suyo, es que lo pongamos fuera, lo metemos aquí dentro del listado, y entonces le podemos poner una constraint, para que quede abajo a la derecha, tipo botón de envío, entonces bueno, aquí en layout, podemos decirle, que quede en la parte de abajo, del parent, y en la parte de la derecha, también del parent, podemos decirle, pues con un margen de 10, en cada caso, por ejemplo, vale, y entonces pues nos quedaría, ahí abajo, más o menos, esto también lo podríamos mejorar, aquí cuesta un poquito más, en el sentido de, siguiente, que tenemos, lo que es el delegate, lo tenemos integrado aquí dentro, entonces para editar, no podemos editarlo, de acuerdo, no podemos editarlo, porque lo tenemos dentro del list view, entonces, si quisiéramos, o sea, lo podemos editar en código, por supuesto, pero si lo quisiéramos editar, a nivel visual, pues sería cuestión de llevarse este ítem, a un archivo QML externo, y entonces en ese QML, sí que podríamos editar, el aspecto visual de estos, del delegate, del delegado, bueno, más o menos, bueno, podemos hacer alguna cosita más, por supuesto, en el formulario, también podemos destacar, de alguna manera, este botón, podemos ponerle algún botón, o podemos ponerle el botón, highlight, para que quede como un poquito iluminado, en plan botón por defecto, esto también está un poquito raro, veis aquí el botón es este, el row que he puesto para los botones, se me ha descentrado, entonces lo suyo es que no pongamos, ni anchura, ni altura, entonces si yo aquí quito, la anchura, y la altura, automáticamente, se lo he hecho bien, bueno, es que he puesto 0, 0, en form, el row este de aquí, width 0, en vez de width, ponemos, eliminamos el width y el height, entonces si lo eliminamos, ahora sí, entonces se centra, ahora sí, con respecto a estos tres elementos, otra cosa que tampoco he hecho demasiado bien, es que inicialmente he centrado, solamente este, con lo cual este queda perfectamente centrado, estos dos tienen constraints, con respecto a los otros, es decir, este es el centro, del componente, y quedaría todo hacia abajo, una solución que podemos hacer, es meter todo esto dentro de un column, entonces podemos coger aquí, un elemento col, columna, metemos el formulario, y entonces dentro de la columna, la columna la expandimos, el layout, le damos a expandir, y dentro de la columna, pues metemos todos los elementos aquí arriba, bueno, el rectángulo no quedaría fuera, a ver, la columna iría, sí, no podemos dejar el mismo nivel que el rectángulo, pero iría el name, el color code, metemos la columna, y los botones, los metemos dentro de la columna, y ahora lo que hacemos es centrar la columna, con respecto al padre, la columna, ahí le he dado aquí a fill, no quería hacer eso, lo que diría es centrarla, ahora sí, con respecto al padre, y quitarle también la altura y la anchura, para que se ponga automática, es decir, quitamos la anchura y la altura de la columna, y ahora si lo he hecho bien, la columna automáticamente, coge, la referencia del contenido, y la centramos, dentro del componente, bueno, lo que pasa es que no le he puesto, vale, entonces claro, ahora al poner columna, tengo que quitar todas las anclas, porque ya no, estoy utilizando un posicionador, entonces para no mezclar, no voy a poner anclas, quito, vamos a quitarlas, a ver, vale, el color code, quitamos la ancla esta también, y los botones, quitamos las anclas, vale, no sé si lo he hecho bien, vamos a ver, vale, ahí está, ahí está, ahora sí, entonces ahora sí que tengo la columna centrada, en la página, porque le he puesto que se centre con respecto al elemento padre, es decir, el formulario, y luego tengo los elementos en vertical, uno, dos, y tres, que serían estos botones de aquí, ¿no? bien, y ahora quedaría el ancho de la columna, como viene dado ahora mismo por los elementos más grandes, que serían estos dos, y puedo hacer que esto crezca, o a la anchura del padre, ¿no? Entonces eso, pues lo podemos hacer en el código, o desde aquí también, en el tamaño, podéis decirle binding, set binding, es decir, establece el enlace, y podemos poner parent.quist, por ejemplo, ¿de acuerdo? entonces expande a la anchura del padre, aquí igual, ¿no? Podemos poner size set binding parent.with, entonces expandirán a la anchura del elemento padre de la columna, ¿no? El código, pues quedaría, como podéis ver, width parent width, entonces parent es la columna, y la columna, como no tiene anchura ni altura, se expande para el tamaño más grande, que en este caso sería el de los dos botones, que tenemos puestos ahí. Entonces, bueno, si lo volvemos a lanzar, ahora hemos mejorado un poquito el diseño, quedaría, bueno, tendríamos aquí nuestra lista y demás, que también la podemos hacer un poquito, para que se acople a otros tamaños de pantalla, pero bueno, y el más, pues tenemos el formulario centrado, tenemos el botón resaltado, podemos poner también un color, o alguna cosa, que queramos, y bueno, el botón de editar, y ese tipo de cosas, ¿no? Bien, con esto concluiríamos el tutorial, espero que os haya sido de utilidad, un saludo.